Dime por qué Tú me borraste de tu vida haciendo daño y me cambiaste por él Y así te ves Qué fácil te fue Dejar tu lado de la cama frío y sin deshacer Pero yo sé Sé que ahora te sientes sola Que al final del día lloras Porque ya no estás conmigo Y te falta mi cariño Haces como que no importa Y en el fondo tú me añoras Has olvidado mis caricias en tu piel Y quien te quiere como yo Quien te mima como yo Quien te escucha como yo Y quien te besa como yo Quien te toca como yo Quien te mira como yo Y quien te quiere como yo Quien te mima como yo Quien te escucha como yo Y quien te besa como yo Quien te toca como yo Quien te mira como yo Y por mucho que compara a mí no hay quien me iguale Aquí no hay nadie que pueda amarte como lo hacía yo Como lo hacía yo Yo te llevaba al paraíso, te acariciaba baby ese pelo rizo Yo te escribí esta canción pero no acepto tu perdón Y es que a pesar de todo lo que sucedió Sabes de eso era que el culpable no fui yo Y quien te quiere como yo, quien te mima como yo, quien te escucha como yo Y quien te besa como yo, quien te toca como yo, quien te mira como yo Y quien te quiere como yo, quien te mima como yo, quien te escucha como yo Y quien te besa como yo, quien te toca como yo, quien te mira como yo Escucha lo que digo, quédate conmigo, solo me dejaste el corazón herido No has tenido en cuenta lo que te he querido Que de todo se aprende así que te lo presenté Escucha lo que digo, quédate conmigo Solo me dejaste el corazón herido No has tenido en cuenta lo que te he querido Que de todo se aprende así que te lo presenté Y es que a pesar de todo lo que sucedió Sabes eso, ahora que el culpable no fui yo Y quien te quiere como yo, quien te mima como yo Quien te escucha como yo Y quien te besa como yo, quien te toca como yo Quien te mira como yo Y quien te quiere como yo, quien te mima como yo Quien te escucha como yo Y quien te besa como yo, quien te toca como yo Quien te mira como yo Como yo, como yo, como yo, como yo Jesús soy yo Dani Romero A los canarios, papá Como, como yo No hay nadie, tú lo sabes Dime por qué Tú me borraste de tu vida haciendo daño Me cambiaste por él Me cambiaste por él Y así te ves Y así te ves